Pim Pam Freak, mi tienda de merchandising de cine, videojuegos, series y animación. Enlace en la descripción. Esta tampoco. Si, habían tres. ¿Dónde está la otra? Aquí, 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 aquí. Ahí está. Vale, vamos a dejar que el árbol se quede así. Y el árbol ya no está. Toma, qué bonito. Qué pasote, chaval. Bueno, vamos a pillar la linterna, que me siento más segura con la luz. Ups, pero por aquí no podemos pasar. Rebobinación. Tenemos el poder de la rebobinación. Vale, no podemos pasar por aquí. Hay que buscar otra... Otro camino. Vamos a volver al árbol. Con ellos. Vale. Yo no me acuerdo de volver allí. Como no me diga el chuchis por donde se va... Yo no me acuerdo. De todas maneras... Seguro que vamos allí y no están. No vamos a encontrar a nadie, lo sabéis. O si encontramos a alguien van a estar un poco perjudicados. Vamos. Ah, pues sí que me guía. Ojo, este perro es maravilloso, de verdad. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás mirando ahí? ¿Qué estás mirando ahí? Oye, chuchis. Escucha. Que... Era por aquí, ¿no? Ven conmigo, ven. Ah, es aquí. Aquí no hay nadie. ¿Ves? Está el coche allí. ¿Que sigue debajo del árbol? Ups. Creo que estamos en dimensiones diferentes, amigo. Esos, Ellis. Es un error dejando la que te llegue aquí. Quieres que se arrepentirte. Entré. Y quería ayudar. Pero esto es demasiado para ti. No pensaste bien. No me digas como estoy a la locura. ¿Qué quieres decir, Ellis? Que todo es bien y tan bien, porque yo asado a probé eso. Y no funcionó. Esa es que no me gustó, Emmet. No necesito tu ayuda. Es tú que necesitas mí. Y yo soy el único en este foro de la tierra que es muy cerca de encontrar ese niño. Ese coche que hay allí ya lo hemos visto Otra vez Otra vez ¿Cómo corre? Pero vamos a ver No sé dónde está Vale, parece que el perro sí que sabe dónde está, ¿no? O sea, voy a intentar mirar siempre a dónde mira el perro ¿Vale? Bien ¿Ves? Vale, perfecto Entonces tenemos ayuda Vamos a ver No está haciendo nada de lo que le digo yo, o sea No, pero ¿por qué cambia esto el rato? Dios mío ¿Cómo miro el mensaje? Historial de llamadas Ajustes, juegos, agenda, mensajes Espero que todo vaya bien Llámame cuando tengas tiempo Moverse siempre es mejor que quedarse parado Quienes no se mueven tienen un 99% de probabilidades de morir ¿Será mejor seguir andando? ¿Quién me ha mandado ese mensaje? Joder, pero ¿qué es esto? Ponte la linternanda Cago en la leche Hola, Nepa ¿Qué tal? Pensaba que no vendrías Bueno, a ver, chicos Voy a confirmar que esa es la camioneta de antes, ¿no? ¿O no? ¿O sí? No Vale, pues no es la de antes, ¿no? Bueno, pues aquí no hay nada Lo ha mandado Salud 101 ya Pero que me parece muy extraño A ver si me dejan ya leer esto Di la luz Ahí dentro hay algo, pero... Ah, sí, puedo abrir el coche Oh The light La luz Eso... Eso igual no sirve para algo, ¿eh? The light Ah, walkie talkie ¿Qué? Vale, ¿cómo enciendo? Si está cerrado ¿Cómo podemos abrir esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ah, qué? ¡Anda! Pero vamos a ver, este perro es la leche Me ha encontrado las llaves Joder, de verdad Qué impresionante Es este perro Vale, encendemos las luces A ver, espérate que aquí hay cosas Caja de fusibles está debajo del volante Para identificar el posible problema Por favor, revise Oh, vale, a ver Porque parece ser que las luces no se van a encender ¿No? Hay que hacer algo más aquí Otra persona desaparecida 18 del 8 del 2000 La oficial Wilson recibió una notificación por parte de Adam Brown Informando sobre la desaparición de Todd Mackinson Según su testimonio Hace unas dos semanas que Mackinson dejó de suministrarle madera de forma regular Como solía hacerlo Desde entonces, Brown no ha podido establecer ningún tipo de contacto con Mackinson Sí, 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 media Sí, sí, media o 18.3 Sí, será ahora, ¿no? La búsqueda inicial no ha arrojado resultados No había rastro de Mackinson De Mackinon ¿Mackinon? ¡Mackinon! Una arriba Es que el Mackinon me encanta Yo he dicho Mackinson Pero es que Mackinon mola más, la verdad Mackinon No existe ningún registro De que Mackinon Tenga Joder, es que No me lo puedo tomar en serio así, tío Mackinon Tenga algún tipo de enfermedad mental Hipótesis actual Desaparición voluntaria A la gente le gusta desaparecer en este juego, ¿vale? El vecino de Mackinon asegura Que solía visitar con frecuencia El aserradero de desuso De la empresa maderera El arroyo Tappy East En el bosque de Black Hills Que es donde estamos, ¿vale? Ok, Mackinon Eres un máquina A ver Venga, hasta luego, Dankest Vale, no tiene batería Vamos a ver los fusibles, ¿no? Que seguramente sea eso Porque nos ha salido Teníamos aquí el Pero los fusibles Suelen estar dentro, ¿no? Bueno, no sé En estos coches La caja Aquí la batería Anda Pero si está desconectada ¡Hombre! Vale Vale A ver A ver, chicos Vamos a ver Necesitamos La luz de posición derecha Luz de matrícula Luz de posición izquierda Luz de matrícula Vale 10 amperios 10 amperios La 4 y la 5 O los faros serán, ¿no? Faro, faro, faro Pero no me pones Si es derecho o izquierdo 20 amperios En la 7 Y en la 9 La 7 y la 9 Vale Vale A ver 20 amperios Tenemos 2 de 20 amperios Demasiado easy, ¿no? Ahora es de día Y ahora, señores Es de día ¿Ok? Es de día Bien Pues nos vamos Un poquito, sí Un poquito Bueno, busca La linterna Como que la puedo guardar ya Vale A ver Aquí, ¿qué hay? ¿Qué cojones? Espera Un momento ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? O sea Estoy jugando un juego de terror Y esto me ha dado más susto Que el juego al que estoy jugando César Pone que César Está regalando 50 suscripciones ¿De golpe? César 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 Madre mía César 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 acaba de liarla Pardísima Bien, continuamos A ver ¿Qué me dices? Chuchis ¿Me buscas algo? Venga, búscame algo ¿Qué quieres? ¿Que baje yo antes? No lo veo muy convencido A chuchis Oye, por aquí ya vinimos De noche, ¿verdad? ¿Chuchis? Ah, está aquí ¿Qué demonios? Ah Vale, de pronto parece que hay cobertura A ver si puedo pillar el móvil ¿Puedo llamar? A ver, a ver Que puedo hacer una llamada ¿Qué planes tengo hoy, sabes? Pues nada Pasearme por el bosque ¿Qué? Vale Vale, y además He visto que había un mensaje ¿No? ¿Por qué me cuesta tanto elegir lo que quiero? Gracias A ver Mensajes ¿Ah? ¿What? Ey, no para de saltarme tu contestador ¿Me estás evitando o sigues por el bosque? De todas formas De todas formas Solo llamaba para Oh, no sé por qué En realidad He pensado mucho en nosotros últimamente De todas formas Ah, no, esto ya lo he leído Llámame cuando puedas Ah, ya le he llamado Le he llamado sin tener que leer los mensajes ¿Has visto qué pro? Venga Eh, chuchis Dale caña Va ¿Qué? ¿Nada? Joder El chuchis Pues, bueno La verdad es que no sé por dónde ir Vamos a venir por aquí Mismamente El perro puede dejar de buguearse No, se ve que es un perro bug No Contra eso no No hay nada que hacer Uy Vale, aquí no hemos estado, ¿no? Bueno Espérate Hemos estado en el puente Y no hemos podido cruzar Con lo cual a lo mejor ahora Encontramos Alguna zona por donde sí podamos cruzar Por aquí Eh ¡Pasa de mí! Oye ¡Eh, eh! Vale, vale Vamos a pasar No, no Digo que se me va el perro Hola, Sito El hype va de mal en peor Sito O sea, cuánto Eh, ven aquí Cuantos más días pasan Peor Peor estoy Más ganas tengo A ver Búscame algo por aquí ¿Nada? No No me encuentra nada Bueno, ven conmigo Vamos por aquí Por lo menos sabemos que por aquí no hemos ido Gracias por el follow En sí A ver ¿Podemos pasar por aquí? Sí Aquí hay algo Eh, una cinta No, una cinta no es una foto Bárbara ¿Será toda la gente desaparecida? Puede ser, ¿no? Toda la gente que ha desaparecido aquí en este bosque ¿Qué hace? ¿Que se está restregando ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué te ha gustado tanto? Está pasando Me está ignorando Se está rascando ¿Qué? Me está ignorando completamente A ver si puedo venirme al clan de Gears Pop Soy el De nivel 10 ya Yo Hoy he intentado jugar Y ya me he cansado Tío Estoy cansada de encontrarme con gente Que paga para subir los Las chapas Los personajes Estoy cansadísima ya Ya Creo que paso Estoy a He llegado al 1250 Casi De nivel Pero no Es que no 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 Me he cansado Vale Música Bullet Bullet Ven, ven Chuchis Escúchame Busca Aquí tiene pinta de que tiene que haber algo ¿Por qué se queda parado todo el rato el perro? Escucha Este perro no va Está bugueado Este perro está bugueado Vale O sea, le estoy diciendo que busque Y está mirando No sé dónde Si por aquí ni siquiera puedo pasar De verdad Anda, ven conmigo Voy a buscar ello Porque parece que tú No tienes muchas ganas de De currar Aquí hay algo Dustin ¡Dustin! ¡Dustin! Tiene pulgas ¿Te va ¿Te va Lagueado? Pues igual Estos días Sí he leído algo más De que iba Lagueado No sé por qué Chuche Chuches está Chuchis está Está bugueado Sí Está bugueado El chuchis ¿Dónde está? Ah A ver ¿Me buscas algo? Lo de este perro no es normal A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? No busca Se ha quedado bugueado Todo el rato Haciendo lo mismo Ya no busca Ya no me sirve Este perro Dios No sé qué le pasa Aquí hay algo Escondido ¿Qué? Hostia Es la placa No Es 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 el compañero Jesus Christ Jesus Christ Oh 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 Está un poquito Perjudicado ¿Eh? Vale A ver Oh Hace falta dormir A ese policía Pues está echando Una buena siesta ya Vale Pues No parece haber Nada más aquí Aquí Tiene una foto Aneta Aneta La que se baja la bragueta Vale Pues Pues Así ha terminado Nuestro compañero Habrá que llamar a alguien ¿O qué? ¿Qué te parece? Porque No sé Igual Deberíamos llamar a alguien ¿Me escucha? Hola ¿Alguien ahí? ¿Alguien? No No hay nadie Qué sorpresa A ver Y mi perri ¿Dónde está? Chuchis ¿Qué haces ahí? ¿Estabas buscando algo ahí? Ay sí Ahí no No puedo subir ahí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Onda! Una cinta De las que podemos A lo mejor podemos hacer Que no se muera Ya verás ¿Qué? Hola Con un hacha Le cortó el cuellete Le despellejó Vale Vamos a Hacer que el cuerpo No esté ahí Creo que podemos hacerlo ¿No? Porque somos Putos magos Y aquí no ha pasado nada ¿Verdad? A ver Páralo ahí Si lo paro ahí ¿Qué? Vale Pues aquí tenemos Ah que es un cuchillo Ah no ¿Qué es esto? Es una pala Ok A ver A ver Please Quita la cámara ya ¿Qué te pasa? ¿Chuchis? Vale Chuchis quiere que le persiga A ver Voy Pues si ya no está ahí Tranquilo Si seguro que está vivo Chicos Me voy Me voy Con mi regalo De suscripción A sacar al niño Y a mi chuchis Vale Carodora Que vaya bien Puede ser que Él estuviese poseído Por la bruja Y haya sido él Que mató a todos Y ahora ya ha vuelto A la realidad Pero él no se acuerda De nada ¿Quién sabe? Dauti ¿Quién sabe? Venga A ver Míralo ¿Pero qué haces? Se pone contento Venga Venga Busca Eso es Ah coño Espera 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 Claro Si he pillado Un nuevo objeto Igual lo puede oler ¿Dónde está eso? Aquí Toma Huele esta Ah ya se las has dado Yo no me he enterado ¿Cuándo le ha dado esto? Me cago en la leche Que ya se la da Y no me he enterado Oye chuchis Entonces nada ¿No? Ahora de repente Se pone a correr No lo entiendo Una ciénaga No me gusta nada Este sitio Es la ciénaga De los muertos ¿Qué viene Rick? ¿Qué es esto? ¿Un casco? Me cago en Dios Joder ¿Qué es esto? Hombre ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No ¿Y yo qué? ¿Cuándo? ¿Por dónde paso yo? Que no lo veo Que me voy a quedar Sin el perro ¡Mi perro! Me han matado Me acaban de matar Joder Es que no lo veo Tú No me indica Ni siquiera Por dónde va Chuchis No me dejes Chuchis ¿Dónde está Chuchis? Eh Chuchis Chuchis se ha ido Yo no sé por dónde voy Está aquí Está aquí Wow